Tenemos más visitas. Amgyali, Amgyali, así debe ser su nombre, así me lo pusieron aquí en una notita. Amgyali González Ramírez y Gustavo A. Madero. Ah, como la delegación se llama este cuate. Pasen, pasen por acá. Vamos a saber a qué vienen, por qué están aquí presentes. Y creo que es algo relativo a sus estudios, sí, a su preparación. Amgyali, ¿así es tu nombre? No, es Amgyali. Amgyali. Pues les faltó aquí la E, mira. Amgyali. Quedó más bonito Amgyali. No, no es cierto, no es cierto. A Amgyali, 22 años. ¿Qué andas haciendo? Pues venimos aquí a molestarlos para ver su programa. Para ver su programa. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues venimos por parte de la universidad. Tenemos que darle monitoreo a todas las estaciones de Grupo Radio Centro. Entonces, este, pues, comenzamos con la suya. Perfecto. ¿Y qué has notado? ¿Qué reportarás en tu tarea? Que me gusta mucho la música en vivo. No, no, no. ¿Qué has visto? ¿Qué anotas de apoyo para tus estudios? ¿Lo que has experimentado aquí personalmente? Pues yo creo que lo más importante es que se ve que son un equipo muy coordinado. Me gusta mucho el ambiente que tienen dentro de la cabina. Y creo que lo más importante es que se puede crear una familiaridad al instante. Pues no, no, creo que no observó a fondo las técnicas, porque pues eso se da en cualquier palomilla, ¿no? En cualquier banda, en cualquier reunión. Grupo. De vecinos o de compañeros. Bueno, y a ver si Gustavo Amadero tiene más ojo clínico. ¿Tú qué has notado, Gustavo? Buenos días, antes que nada. Buenos días. Y he notado que cuando le toca hablar a cada uno, veo que lanzan como notas y llevan un específico orden. Y noto que cuando toca hablar, señalan con el dedo así, sigues, 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 y llevan un orden. Bueno, yo noté como cierta secuencia ahorita en este momento. Coordinación. Exactamente. Ah, disciplina. También. Atención. No, pues todo lo que te estoy diciendo, mi hermano. Bastante interesante. Te estoy dando las claves. Y tú andas disperso, ¿no? Un poco nervioso. No, bueno. Yo también estoy nervioso y tengo 80 años en esto. Eso no se despoja uno nunca de los nervios. Por fortuna, porque es lo que te impulsa, lo que te obliga a dar la cara, a salir, a enfrentarte a la experiencia. De lo contrario, pues quédate encerrado en tu casa. A ver qué ves ahí en la tele, o a ver qué escuchas en la radio, o lees en la prensa. Déjame regañarlos. Ya, ya, ya. ¿Ya está bien? Ya, ya, ya. No. Sígueme. Ya que saca la mano de la boca. Acabo tan grandote y se aguanto. Bueno, pues ahí sigan sentaditos observando. Pero vayan al fondo. No solo a lo superficial. ¿A qué los mandarán? No, 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 no sé. Les dicen en la escuela, vayan y pongan atención en una estación de radio. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de que estén aquí? Para que aprendamos cómo funciona desde el aspecto de producción y también de locución. Para que nosotros, o sea, porque es más fácil, dice el profesor, explicarnos, pero no es lo mismo que nosotros lo veamos en persona. ¿Dónde está el productor de este programa? Por allá. ¿Y qué hace? Ese que regula que salgan las transmisiones, que se escuchen en vivo, y ese que lleva también la secuencia de tiempo. Ah, sí se fijó. Es su tarea. Pero es que son muy distintos los programas de radio. Sí. Completamente distintos uno de otro en estructuras, en organización, en disciplina. Bueno, pues ojalá que les haya sido provechoso. A nosotros no. Su visita. Pues sí, queríamos que templarlos, meterlos a la realidad y que haya sucesión. Fíjate que no hay. Las escuelas no producen gente útil para la radio y la televisión y el internet y todo eso. Cállate, me acaba de decir una persona, la que más conoce de radio, que yo conozco. Que las escuelas es lo peor que le ha pasado a la industria. Y creo que tiene Marta razón porque está creando un montón comaladas y comaladas de chavos que no sabe nada. Pues que aprendan por su cuenta, por eso están aquí y les hemos dicho lo que hay que hacer, observar, calcular, anotar. Mira, nadie trae un cuaderno y un lápiz para ir diciendo ahí a sí mismos parte de una tarea y una experiencia profesional. No, a la buena de Dios. Muchachos, felicidades. Yo concuerdo, es bien triste, pero cuando, bueno, ya estudiaste eso, ya ni modo, pero te das cuenta que nada de lo que viste en la escuela te va a servir ya en la aplicación real. Y pienso, ¿cómo no? Mejor estudiar historia, psicología, qué sé yo. Es que no, el problema no es la escuela, el error es quedarse con lo que estudias. La carrera de ciencias de la comunicación es como un abanico de muchas cosas porque no nada más ves radio, ves televisión, ves fotografía, ves muchas ramas en las que te puedes después especializar. Y sobre todo tienes que estudiar por tu cuenta. Bueno, lo que sigue. Que sigue, ahora sí, Cidro. Ya nos están alejando. La reina. El espectáculo debe continuar. Bueno, que hoy no toca chile la única canción. Ahí va el bajo. Ahora, dale. Solo noche. Argelia. ¡Colín! Redes que venden los pescadores en la laguna. Redes que en noches de luna son como encajes de obscuridad. Noches. 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 Noches de luna en chabala. Noches. Noches de luna en chabala. Canción de pescadores. Noche. Rumor de las horas que vienen y van. Son tus canoas como un cortejo de fantasía. Cargadas de mangos verdes y de melones y de sandía. Por Ocotlán sale el sol y por Vizabá sale la luna. Y la marea poco a poco va creciendo en las lagunas. Chapalón, rinconcito de amor. ¿Dónde las almas pueden hablarse? Es tú con Dios. La luna ya se ocultó. Y se durmió la laguna. La luna ya se ocultó. 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 Gracias por ver el video.